Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 42 del podcast Las Cosas Como Son, que como siempre pueden escuchar en las principales plataformas de audio podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también Amazon, o ver su versión en vídeo a través de la página de Facebook Profesor Ángel Rosa o del canal YouTube Profesor Ángel Rosa también. Bien, bueno, esta semana tengo con ustedes un tema para reflexionar que realmente me apesadumbra, me produce pesar, habiendo yo sido en una época de mi vida miembro del Senado de Puerto Rico. Y se trata del famoso Fondo de Mejoras Municipales, que es la nueva encarnación de los barriles de tocino, producto y causa vieja de clientelismo político y de corrupción con el uso de los fondos públicos. Y sobre todo, de una práctica malsana que no ha cesado en Puerto Rico y que cobró notoriedad a mediados del siglo XX de la compra-venta del voto. En la legislatura pasada, la mayoría que entonces era del Partido Nuevo Progresista, decidió a pocos días de que culminara el cuatrienio y ya habiendo perdido las elecciones de noviembre de 2020, aprobar un proyecto de ley que se convirtió en ley eventualmente a través del cual las asignaciones a ese Fondo de Mejoras Permanentes en Municipales, que para que ustedes tengan una idea, se constituye de asignaciones que provienen de los sobrantes del recaudo del IBU por el Departamento de Hacienda. En vez de ser asignados mediante resolución conjunta de Cámara y Senado, fueran a parar a una corporación pública, de hecho la primera corporación pública que se fundó en Puerto Rico allá por el año 1941 como parte de la Reforma Agraria, que no es otra que la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, y allí que fueran administrados por un programa de inversión rural que tiene la Autoridad de Tierra, porque la Autoridad de Tierra está encargada, entre otras cosas, del desarrollo de las fincas y de las plantaciones dedicadas a la agricultura en Puerto Rico, un tema que eventualmente tendremos que discutir también, lo que ha venido a convertirse luego de casi más de 80 años la Autoridad de Tierra de Puerto Rico. Bueno, pues allí fueron a parar estas asignaciones legislativas que son además dedicadas a instituciones sin fines de lucro que el legislador o la legisladora concerniente del distrito al que llegan los fondos escoge para que tramiten la asignación. En muchos casos, para que ustedes tengan una idea, estas, entre comillas, instituciones sin fines de lucro no rinden cuenta por los fondos que reciben, no documentan los proyectos que supuestamente deben desarrollar, y en la mayoría de los casos lo que hacen es comprar algunos bienes, como por ejemplo, neveras, estufas, televisores, acondicionadores de aire, que luego reparten en comunidades rurales de Puerto Rico o en comunidades con necesidad de Puerto Rico, en actividades a las que invitan a los legisladores se visten todos con la camisa de color azul que identifica al Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico y el legislador llega y reparte estos productos para que las personas que los reciben, que son personas con necesidades, sientan que este legislador les está haciendo un favor con los fondos públicos. Una auditoría ordenada por la Autoridad de Tierra de Puerto Rico y la anterior directora que fue fulminantemente despedida por el secretario Ramón González documentó muchas irregularidades en el uso de estos fondos, entre otras cosas fondos que han desaparecido y nadie sabe para qué se utilizaron, pero que están todos vinculados a legisladores, en particular legisladores del Partido Nuevo Progresista. El secretario, cuando recibió la auditoría, ordenó parar el desembolso de muchos de estos fondos a través de estas supuestas instituciones sin fines de lucro y en la semana que estoy grabando este podcast hizo referidos o anunció referidos de muchas de esas auditorías al Departamento de Justicia para que se investigara no solamente a las organizaciones, sino también el uso que finalmente se le dio a estos fondos. Hay múltiples ejemplos de mal uso, de malversación y de, por así decirlo, corrupción con los fondos públicos. La auditoría, por encima, lo puede usted identificar y, bueno, no es muy difícil usted concluir las cosas que ocurren en ese tipo de esquema porque son cosas viejas, por la cual ha habido inclusive hasta exlegisladores convictos en el pasado en Puerto Rico. El Departamento de Justicia anunció entonces el miércoles de esta semana que abriría, a base del referido del secretario de Agricultura, una investigación a través de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia sobre el uso de estos fondos. Así que es de esperar que si la investigación toma su curso, esto no es intervenido de ninguna forma para proteger intereses políticos. En el camino de aquí van a surgir acusaciones porque es evidente que hay irregularidades en el uso de estos fondos. Tengo que destacar la gestión de un legislador de minoría del partido Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, que por iniciativa propia y porque, pienso yo, está preparado profesionalmente en la ciencia política y el derecho y, por lo tanto, entiende perfectamente de qué se trata este problema que estoy tratando de explicarles hoy. Se le pidió una opinión a la oficina de la Contralor de Puerto Rico y al Departamento de Justicia porque existen ya, anteriormente, opiniones del secretario de Justicia anteriores que claramente identifican como ilegal o inconstitucional el que fondos asignados para la Asamblea Legislativa y para el uso de los miembros de la Asamblea Legislativa, aunque sean este tipo de asignaciones comunitarias cuestionables, se estén administrando y repartiendo a través de una agencia de la rama ejecutiva, lo cual viola la separación de poderes que debe existir en el gobierno de Puerto Rico. La legislatura es la legislatura, es un poder separado y la rama ejecutiva es un poder separado que deben mantener sus procesos igualmente separados. Este legislador le pidió esa opinión al Departamento de Justicia que no la emitió. Dijo el secretario que prefería en este momento no expresarse. Yo quisiera pensar que como una medida de cautela ante el referido que eventualmente se produjo y que entonces da pie a la investigación criminal que va a llevar a cabo el Departamento, pero la Contralor, Yasmin Valdivieso, sí se expresó y dejó meridianamente claro su opinión de que el desembolso de estos fondos viola la Constitución y es inadecuado. Más allá del buen uso o el mal uso de fondos públicos, que es algo que eventualmente la propia Contralor tendrá que determinar en alguna auditoría a la autoridad de tierras. Yo la esperanza que tengo es que el Departamento de Justicia y su secretario, Domingo Emanuele, no conviertan esto en una investigación que pueda ser torpedeada. Esta es una investigación necesaria en el país. Los barriles de tocino son ancestralmente, como ya les dije, causa de mucho mal uso y de malas prácticas de administración pública. Y yo quisiera que el Departamento de Justicia tenga el valor de investigar esto hasta las últimas consecuencias y llevar ante la justicia a quienes haya que llevar ante la justicia. Si se prueba que aquí ha habido irregularidades conducentes a corrupción y que además se hizo como parte de un proceso maculado, manchado, impregnado de política partidista. Pero más allá de esa investigación que tomará su curso, hay que hacer una reflexión sobre este uso de fondos públicos de miembros de la Asamblea Legislativa, socolor de atender necesidades de la ciudadanía, estar asignando fondos a instituciones para su beneficio político, para el beneficio político de sus carreras, fondos del pueblo de Puerto Rico. Es una práctica malsana. Mire, en los años 30 del siglo XX, Puerto Rico tenía un grave problema, y la democracia puertorriqueña tenía un grave problema de compra-venta de votos. En aquella época, los intereses agrícolas o los intereses corporativos que tenían control sobre la isla, especialmente de la industria cañera y de la industria cafetalera, aprovechándose de la pobreza extrema que se vivía en el campo puertorriqueño y de las necesidades básicas que carecían y que tenían los hogares entonces de los campesinos puertorriqueños, iban el día de la elección o en la semana de la elección o antes de ocurrir una elección y con un par de zapatos, con un pantalón, con una camisa nueva, con algo que fuera útil para aquellos hogares precarios, compraban el voto del campesino para no dejarlos expresarse democráticamente. Cambiaban así el valor del voto, la gente desesperada en la pobreza, por su dignidad como ciudadano, que no es fácil usted defenderla cuando en su casa hay niños hambrientos y hay necesidades como las que se vivían en el campo puertorriqueño en el siglo XX. Y uno creció pensando en mediados y fines del siglo XX, finales, que esa práctica se había terminado y que no había ya esa malformación, esa deformación del proceso político puertorriqueño. Pues cuál es nuestra sorpresa de enterarnos que no solamente que continúa la práctica de la compraventa del voto, sino que ahora se hace con fondos públicos. Antes, por lo menos, eran fondos o era dinero que invertían los propios hacendados y los propios colonos de la caña para intervenir en el proceso político. Ahora es con fondos del recaudo del IBU asignados por la Asamblea Legislativa para ellos mismos beneficiarse políticamente, porque cuando usted mira la pléyade de organizaciones que están recibiendo estos fondos y los trabajos que supuestamente se van a hacer con ellos, usted se da cuenta que ahí hay un elemento importante de compraventa, de tratar de con la desesperanza, con la marginalidad, con la necesidad que sigue habiendo en muchos hogares de Puerto Rico, porque la pobreza sigue siendo un problema en nuestra sociedad, quizás ahora ya no tanto rural, pero rural y urbana. con esa pobreza jugar, llegar allí con una dádiva y comprar nuevamente las conciencias de los electores puertorriqueños que puedan ser susceptibles o débiles a este tipo de práctica. Eso es intolerable. Debiera eliminarse de una vez y por siempre y debiera además hacerse, tomarse todas las provisiones para que en lo sucesivo ninguna legislatura de ningún partido político pueda ser ese tipo de asignación de fondos que está enclavada en un proceso de tergiversación del derecho al voto y de tergiversación de lo que es y para qué se usa el respaldo político y el servicio público a través de la legislatura. De hecho, hay hasta alcaldes que se enojan con sus legisladores porque le montan una competencia de asignación política de votos, de fondos, de asignación de fondos con intereses políticos para hacerle competencia, todo esto con fondos públicos en Puerto Rico. Y termino este podcast haciéndole un llamado a los que me hacen el favor de verme de todos los partidos políticos. No tiene aquí color esto porque esto es una práctica que se ha utilizado por unos y otros en Puerto Rico. Para que si no ocurre nada con estas investigaciones, si no hay ninguna consecuencia de estas denuncias que hemos estado haciendo muchos de nosotros en los medios de comunicación, seamos nosotros los electores los que le paremos el caballito a estos políticos que en pleno siglo XXI juegan con la pobreza, con la necesidad y con la desesperanza de miles y miles de compatriotas para comprarle las conciencias cada cuatro años. Agradezco como siempre la atención que le prestan a este podcast y les invito a la versión que estaremos nuevamente produciendo la semana próxima. Hasta entonces, muchas gracias.